Hola chicos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal para las personas que obviamente me siguen que están suscritas pues ustedes dirán y esto que viene así que nada igual bienvenidos y para los que no me conocen probablemente hayan llegado hasta aquí porque a ustedes como a mí nos pasa lo mismo y es la poca o nula información que existe sobre todo este tema de palpitaciones, estrasístoles y tal yo vengo para compartir mi experiencia como persona que llevo años sufriendo sobre todo de estas estrasístoles y las ganas que tengo de hacer este video se debe a que como persona que padece de este trastorno yo mismo he estado buscando en internet en google en youtube apenas aparece nada no hay nada es muy complicado es muy difícil encontrar algo que ayude a las personas que sufrimos de este mal un que otro foro por aquí o por allá a veces hasta muy desactualizado pero hay muy poca información y cuando uno las padece uno quiere escuchar a otras personas que están pasando por eso igual que tú uno quiere escuchar testimonios relatos experiencias muy particulares uno quiere saber acaso hay alguien más allá afuera que pasa por esto como mismo paso yo por eso es que he decidido hacer este video para compartir lo que conozco mi experiencia mi caso muy particular y espero que ayude a todas esas miles de personas allá afuera que padecen de esto y están con mucho miedo y yo les entiendo porque la calidad de vida es tan baja tan mala cuando uno sufre sobre todo de las estrasístoles al punto que a veces uno se pregunta si tan siquiera vale la pena seguir viviendo es como que uno dice preferiría estar muerta o muerto y no tener esta calidad de vida tan baja tan mala de cómo me afecta sobre todo psicológicamente padecer de este mal es una pena sufrir sobre todo de estrasístoles y hay varias razones por la que digo esto número uno tenemos que entender que la cardiología es la especialidad de toda la medicina menos conocida y menos estudiada a profundidad se sabe mucho de otorrinolaringología pediatría psiquiatría o cualquier otra pero la cardiología y esto es un hecho es la menos estudiada la menos conocida la que tiene aún mucho por descubrir por entender y dentro de la cardiología y esto es otro hecho las estrasístoles es lo más desconocido es lo más inexplicable que hasta los cardiólogos mismos no entienden no se explican teorizan mucho creen piensan vierten un criterio pero científicamente con estudios con basamento tienen muy poco o casi nada lo primero que quiero hacer es aclarar el tema de las palpitaciones todas las palpitaciones yo quiero que ustedes entiendan no son estrasístoles porque muchas personas tienen palpitaciones y muchas personas tienen estrasístoles pero ambas cosas son totalmente diferentes no es lo mismo las palpitaciones no es más que la conciencia del latido de tu corazón palpitaciones no es estrasístoles palpitaciones no es taquicardia palpitaciones no es más que estar consciente sentir sentir somatizar los latidos del corazón usted puede tener un latido normal en el rango de 60 a 100 un ritmo sinusal un ritmo perfecto y usted puede tener palpitaciones estar consciente de sus latidos como mismo usted puede tener taquicardia y no tener palpitaciones usted puede tener un ritmo cardíaco por encima de 100 latidos por minuto o bradicardia un latido cardíaco por debajo de 60 latidos por minuto y usted puede que no tenga palpitaciones usted puede que tenga esa bradicardia esa taquicardia o una arritmia de cualquier índole y puede que usted no la sienta porque no está teniendo palpitaciones porque eso es algo que confunde mucho las personas piensan que una vez que tienen palpitaciones tienen taquicardia no señores la palpitación es la conciencia de los latidos del corazón usted puede sentir su corazón latiendo tener palpitaciones y no tener ningún tipo de bradicardia de taquicardia o de cualquier otro tipo de arritmia como mismo puedes tener una taquicardia malísima y no tener palpitaciones y ni enterarte y saber que la tienes o porque estás con mareo o te desmayaste o apenas estás respirando bien y cuando te tomas el pulso es que te percatas que tienes el corazón súper acelerado pero ahora es la estrasístole una palpitación de nuevo no la estrasístole es una arritmia la palpitación es la conciencia de que el corazón está latiendo ahora cuando uno tiene una estrasístole es muy probable que usted tenga junto con ese estrasístole la palpitación que usted sienta la estrasístole como bien lo dice la palabra que es un estrasístole es un latido sistólico adicional que no estaba supuesto a estar ahí el corazón es un circuito eléctrico el corazón es un circuito que funciona literal con electricidad esa electricidad se origina en un punto específico de nuestro corazón la estrasístole es cuando otra área del corazón que no está supuesta a tener electricidad desprende una descarga eléctrica y entonces provoca ese latido extra ese latido fuera de lugar en una zona que no debe o no tiene por qué desprender actividad eléctrica y provocar que se origine un latido en un área del corazón que no tiene por qué originarla porque no debe suceder ahí para eso está el área del corazón que se encarga de eso lo estoy poniendo en términos que todos podamos entender un latido extra un latido adicional un latido fuera de lugar un latido anormal y es muy común probablemente todas las personas en la vida tengan estrasístoles muchas personas nunca se enteran por lo mismo de lo que les expliqué porque no tienen la palpitación pero la mayoría a veces si lo siente las estrasístoles se originan en diferentes cavidades del corazón no todas son iguales algunas son muy imperceptibles otras son más fuertes a veces te da una sola a veces te dan varias durante el día pero muy separadas unas de otras y a veces se pone tan fea la cosa que literal se dan una tras otra yo he tenido crisis en la que el corazón se me va totalmente de ritmo porque es un estrasístole tras otra tras otra tras otra y al corazón constantemente estar latiendo a rítmico porque está latiendo donde debe pero también está latiendo en una zona que no debe entonces obviamente eso descompensa la actividad normal del corazón así que si tú tienes una cada cierto tiempo o una al día da gracias si tienes 3 4 5 en el día da gracias porque es horrible cuando te dan en crisis sin parar en rachas de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 de 7 de 8 y hasta más que ojo cuando pase vayan urgente al doctor porque eso puede desencadenar literal señores en la muerte puedes tener un paro cardíaco ahora porque tenemos estrasístole puede ser la estrasístole un problema propio del corazón si puede ser un problema propio del corazón es un tipo de arritmia puede que se deba a que usted tuvo alguna enfermedad de pequeño como fiebre reumática puede ser que usted tenga algún problema en las válvulas puede que usted tenga un prolazo valvular mitral puede que usted tenga insuficiencia cardíaca puede que usted tenga o haya tenido un infarto o sea si puede ser que el estrasístole se deba a un problema cardíaco pero eso se ve en la minoría de los casos mayormente se debe a otros problemas la anemia puede ser una causa de estrasístoles también problemas de tiroides puede provocar estrasístoles hasta malestar estomacal si usted tiene como que mucho reflujo de ácidos y usted tiene mucha acidez y usted tiene mucha descompensación estomacal si usted tiene muchos gases si eructa mucho o se tira un pedo constantemente uno tras otro todo ese tipo de problemas tanto en el esófago como en el estómago también las puede provocar y obviamente está también la parte psicológica en la que tu propia mente es la que está haciendo que tu corazón se comporte de esa manera por eso si usted tiene un estrasístole usted tiene que ver a un cardiólogo para que le hagan un electrocardiograma para que le hagan un ecocardiograma para que le pongan un holter que es el equipo que graba por días al menos mínimo 24 horas toda la actividad del corazón porque como ustedes saben el electrocardiograma lamentablemente es un procedimiento que solo dura 30 segundos y a veces no se puede registrar en esos 30 segundos un estrasístole por eso el holter es mucho mejor también le pueden hacer una prueba de esfuerzo y muchas cosas más porque porque lo primordial es que el cardiólogo te diga cómo está tu corazón si a ti el cardiólogo te dice tu corazón está perfecto tu corazón no tiene nada entonces esas estrasístoles no es ningún problema en el corazón no es culpa del corazón entonces es en la parte en la que tienes que ver si tienes anemia hazte un chequeo para que sepas si tienes anemia hazte un chequeo para que sepas cómo está la tiroides cómo está el T3 el T4 cómo la tienes puedes tener hipotiroidismo hipertiroidismo y todos esos problemas de tiroides influyen tienes que ver cómo andas del estómago tienes que ver cómo andas del esófago las cosas que estás comiendo que estás consumiendo tienes que ver si tienes algún déficit grande de minerales vitaminas tienes que ver si estás deshidratado la deshidratación también las puede provocar tienes que ver si estás estás necesitando electrolitos se sabe que cuando uno tiene altos los electrolitos o consume cualquier tipo de producto rico en electrolitos esta situación se calma mucho o sea que ustedes tienen que examinarse a fondo desde el punto de vista físico para ir descartando y tenemos ya luego la parte psicológica esta extra sístole me está dando por ansiedad por un ataque de pánico por estrés por depresión me está dando porque soy muy sensitivo o sensitiva porque me está dando porque mi mente me está haciendo esto mi consejo es que cuando usted tenga la primera extra sístole inmediatamente inmediatamente hágase todo tipo de chequeo todo tipo de exámenes todo tipo de pruebas vaya primeramente a su cardiólogo para que usted pueda tratar de identificar qué le ha causado esa extra sístole que lo más probable es que termine siendo un problema de la mente ya tenemos las extra sístoles qué es lo que sigue cómo la vamos a tratar si usted lo tiene súper esporádico probablemente no le digan nada porque es verdad que aunque es muy incómodo al final del día por lo menos desde el punto de vista cardiológico es una arritmia de carácter benigna no te va a matar no te va a hacer nada yo lo sé señores se siente que es un infierno pero más allá del extra sístole no te va a suceder nada al menos que tengas un problema cardíaco y entonces ese extra sístole pueda desencadenar otro tipo de problema como puede ser una taquicardia una fibrilación auricular y otro tipo de cosas que sí pueden ser ya un poco más riesgosas para la salud sobre todo para la vida pero el extra sístole en sí no te va a matar pero ojo hay que ver qué pasa después que te da el extra sístole porque si puede desencadenar algo que atente contra tu vida y eso es lo que tienes que hacer si eres dentro de los que sufrimos los extra sístoles de esos pocos bendecidos que tienen una dos quizás tres en todo un año ahora si a usted le da frecuentemente si las suyas son recurrentes o si incluso llegasen a ser diarias lo más probable es que el cardiólogo te mande a tomar un beta bloqueador porque el beta bloqueante va a ayudar mucho a regular la actividad del corazón hay varios tipos de beta bloqueantes yo recomiendo los cardio selectivos porque ese tipo de medicamento va a trabajar directo sobre el músculo del corazón porque luego hay otros que son cardio no selectivos que actúan sobre el corazón pero actúan también sobre los riñones sobre los riñones sobre el hígado entiendes es como que se dispersa por todo el cuerpo todo lo que sea regulado por el sistema autónomo y créanme que una vez que el cardiólogo les ponga a usted su tratamiento de beta bloqueador la mejoría va a ser muy grande ahora si su problema se debe de salud mental etc 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 aunque usted esté tomando ese beta bloqueante probablemente usted siga sintiendo y teniendo las extrasístoles por eso es que usted tiene que ver de dónde vienen que la desencadena y si usted está ya seguro que se debe a ansiedad a estrés a problemas mentales pues entonces también probablemente va a tener que tomar algún medicamento que le relaje que le calme ya sea natural o prescrito por un doctor es muy importante ver un psiquiatra es muy importante ver a un psicólogo porque si es de carácter mental hasta que usted no no trate la psiquis esas extrasístoles nunca van a desaparecer pero qué sucede si yo tomo beta bloqueante si yo tomo ansiolíticos si yo tomo incluso hasta antidepresivos y aún así esas extrasístoles siguen y aquí es donde yo entro con todos mis consejos mis recomendaciones y lo que yo he hecho y he visto que me ha funcionado en mi caso yo tomo beta bloqueante tomo ansiolíticos tomo antidepresivos y aún así me siguen dando como las tengo diarias cuántas probablemente miles aunque no las sienta yo todas a qué hora me dan mañana tarde y noche me pueden dar estando durmiendo lo más probable es que sí lo que como estoy inconsciente no lo sé me dan diarias me dan constantemente una tras otra a pesar de estar bajo todos estos medicamentos entonces qué es lo que queda pues tratar por encima de quien sea y a como sea de eliminarlas haciendo algunos ejercicios algunas actividades o siguiendo cierto estilo de vida que es lo que te puede ayudar número uno lo que comes yo te recomiendo que trates de comer en pequeñas cantidades varias veces al día porque cuando tú comes copiosamente cuando tú te sirves un buen plato de comida lo más probable es que toda esa carga obviamente haga trabajar más a tu organismo sobre todo al corazón y entonces te puede desembocar una extra sístole se trata de comer poquito para que nunca estés como que poniendo a sobre trabajar a tu cuerpo ya que la digestión puede estar muy relacionada con las extra sístoles lo otro es que comes trata de irte por cosas naturales evita los alimentos que sean demasiado procesados corta el azúcar corta el alcohol corta el café corta el cigarro las carnes que estén asadas no les pongas grasa encima para cocinarlas evita las comidas en salsas porque todo lo que venga del tomate ya sea natural o en salsa de tomate te va a provocar mucha acidez y eso también te puede desembocar un extra sístole yo siempre lo que trato de comer es frutas trato de comer sobre todo cualquier tipo de fruta que refuerce mi corazón porque aunque mis extra sístoles puede que sean o no de índole porque tengo problema en el corazón y más bien puede que sea por problema de ansiedad y de ataques de pánico o depresión o de estrés pero de todas formas yo tengo que asegurarme que yo estoy fortaleciendo mi corazón para que pueda resistirla y para que no me vaya deteriorando mi músculo cardíaco entonces por ejemplo yo como mucha fresa mucho kiwi que son frutas aunque hay muchas que ayudan a fortalecer el corazón trato de comer mucho pescado sobre todo salmón también tilapia una cosa que también me ayuda mucho son las verduras pero en general de todo lo que puede existir allá afuera que considero yo que son alimentos favoritos para cuando estoy en crisis de extra sístoles yo tengo cuatro que a mí particularmente me ayudan mucho número uno las fresas número dos la leche de almendras porque porque cuando yo tengo esa acidez porque yo no descarto que también a veces hasta me den las extra sístoles debido a algún problema en el esófago o en el estómago yo me tomo un buen vaso de leche de almendras y esa leche me sana tanto ese tipo de malestar que siento que a la vez me ayuda a que eso no me provoque extra sístoles eso sería número uno las fresas número dos la leche de almendras número tres no sé por qué no sé si es por el valor nutritivo o si sea la baba pero algo que yo como y me ayuda señores es el quimbombo ocra o no sé cómo ustedes lo llamen en sus países porque en muchas regiones se le conoce diferente y lo cuarto y último es el pistacho ese tipo de nuez que es como un maní verdecito muy bueno y eso es desde el punto de vista de alimentación ahora vamos a la actividad señores no se queden descansando porque les juro que entre más tranquilos y más descansados estén más le van a dar trate de pararse de caminar salga a pasear camine haga algún tipo de ejercicio monte una bicicleta yo les puedo asegurar que entre más bicicleta ustedes monten entre más caminen y entre menos sedentarios estén mejor se van a sentir en este tema del extra sístole porque vuelvo y repito estar sentado acostado hay porque tengo un extra sístole tengo miedo ni siquiera ni a moverme al revés parece parece sube y baja escalera monte bicicleta camine corra pero le prometo que usted va a ver la diferencia el corazón necesita actividad el corazón necesita fuerza hasta los infartados una vez que rebasan el infarto enseguida los ponen a hacer ejercicio a los dos tres cuatro días eso es parte inmediata de la terapia porque el corazón tiene que estar fuerte ahora vamos a hablar de suplementos ya sean de minerales vitaminas o de cualquier otro tipo cuáles siento yo que ayudan mucho no voy a hablar de la parte farmacológica porque ya les estoy diciendo que yo tomo beta bloqueante de antidepresivo y ansiolíticos y aún así me dan las extra sístoles entonces la parte farmacológica no la voy ni a tocar porque en este caso muy mío ya vale madre ya vale verga es como que a las extra sístoles ni les importa y siguen entonces en que yo me apoyo porque es lo que yo digo ok si yo estoy tomando todas estas medicinas y mis extra sístoles siguen yo tengo que tratar de apoyar con otro tipo de producto no tanto para erradicarle extra sístoles sino por lo menos para darle a mi corazón toda la fuerza para que resista este tipo de arritmia para que no se me debilite para que no se afecte el músculo cardíaco para que no me desgaste mi corazón hay muchas cosas que yo tomo no más como para que el extra sístole sino para fortalecer y darle toda la energía y la fuerza que yo pueda a mi corazón y es omegas los omegas yo tomo uno que trae tres seis y nueve yo tomo mucho 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 omega también tomo mucho cvd pero si usted va a tomar el cvd que ayuda mucho trate de que no tenga nada de thc porque hay uno full spectrum que tiene trazas de thc y la marihuana puede desencadenar taquicardias y por ende extra sístoles así que asegúrense de que no sea full spectrum el cvd porque ese sí tiene trazas de thc hasta un 0.3 por ciento y los que no saben que es el cvd pues es todos estos tipos de productos que son hechos de la planta de la marihuana pero que solo tiene la parte buena la parte medicinal es libre de la parte que provoca el high también tomo cloruro de magnesio como suplemento en cápsulas y también tomo el coq10 que honestamente como no estudié medicina ni estudié farmacia no sé qué verga es pero sé que es bueno científicamente está aprobado que ayuda al corazón y es de hecho el producto número uno recomendado por los cardiólogos y por último porque yo sé que las mías la mayoría se deben a problemas psicológicos cualquier tipo de producto natural que ayude para calmar la ansiedad la depresión el estrés mucha gente toma la esguaganda o como se llame es un nombre de estos raro mucha gente toma la valeriana mucha gente toma el espino blanco mucha gente toma o sea usted tome lo que usted quiera yo sobre todo tomo tinturas porque es como que van más rápido al torrente sanguíneo sobre efectividad se ve más inmediatamente hay varios productos que yo compro uno de ellos es bueno esta tintura de valeriana pero también compro uno que se llama relaxia que tiene una mezcla de todo un poco y en fin que también puede que sean muy locales muy de aquí el punto es que donde usted viva tome cosas que se conozcan por sus propiedades ansiolíticas alguna planta un buen té y si va a buscar algún suplemento que venga en presentación ya sea de tintura o en cápsulas pues cualquiera que haya ahí en la farmacia pero que diga que sirve para controlar un poco el estrés la ansiedad o incluso hasta los estrés de ánimo y ahora les voy a hablar de lo que es el tema del comportamiento es normal sentir miedo es normal ahogarse preocuparse llorar pero cuando usted padece de estrasístoles vaya a un cardiólogo y si a usted el cardiólogo le dice señores que ustedes no tienen nada en el corazón entonces por favor no se angustien confíen en el cardiólogo que eso les sirva como terapia para que ustedes mismos se digan mi cardiólogo me dijo que yo no tengo ningún problema en el corazón eso esto me está dando por cualquier otra razón y si me da me vale verga pero yo sé que no me va a matar yo sé que no me va a costar la vida por lo tanto yo confío en mi cardiólogo me quieren dar siganme dando pero yo sé que no tengo nada ustedes tienen que interiorizar eso mucho 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 siguiendo con el tema del comportamiento recuerden que toda acción tiene una reacción que toda causa tiene un efecto entonces cuando usted tiene un estrasístole usted se va a poner mal usted se va a poner ansioso le va a dar un ataque de pánico usted se va a poner a llorar depresivo usted se va a poner tirado que no va a querer hacer nada pero que cree que todo eso va a provocarle más estrasístoles entonces se crea este sistema holístico se crea como que este círculo vicioso en el punto que ya tú no sabes si la estrasístole me está provocando la ansiedad o la ansiedad es la que me está provocando la estrasístole y saben que lo más probable es que es esta última lo más probable es que usted si tenga una primera estrasístole por la razón que sea y a usted le de una perra ansiedad o un perro ataque de pánico y todo eso va a trabajar en tu corazón y se va a armar un desmadre porque entonces van a seguir las estrasístoles porque ya aquí si no vienen de la primera que se originó ya aquí vienen que te están dando de la carga en tu mente de ansiedad de estrés o de depresión o de lo que sea y todo eso tu mente se lo está mandando a tu corazón y es ahí pa 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 una tras otra sin parar o como quiera que te den por eso es que es tan importante tratar la ansiedad porque si usted no la maneja nunca se le va a quitar la estrasístole y nunca va a poder sobrellevarlas entenderlas como en mi caso yo trato la ansiedad y aún así a mí me siguen pero por lo menos yo he aprendido a convivir con ellas porque a veces uno tiene días tan malos tan cargados tan fuertes puedes perder un familiar te pueden votar de tu trabajo te puede dejar tu pareja o lo que sea y entonces nada va a evitar la estrasístole ni aunque te metas mil pomos de pastillas y te tomes 80 mil té o infusiones hay días en que te van a dar a huevo porque sí y que tú tienes que hacer pensar ok ya yo sé que hoy va a ser un día de crisis déjame aquí esperar y mañana será otro día que yo recomiendo que me funciona mucho ríanse del estrasístole cuando te dé tu di perra pareciste literal señores porque si ustedes caen en este pánico si ustedes caen en este miedo si ustedes caen en esta desesperación señores les van a dar más y más y más y más y más y más se los digo porque yo pasé por eso yo lo viví todavía hay días que yo no puedo controlarlo y así es como me siento pero les digo que esto sí funciona muchas veces ríanse de ellas díganle a tú quieres seguir ok mija dale dame todo lo que tienes que aquí estoy yo para aguantar o sea no traten es como un ataque de pánico no traten de correr de evitarlo no acepten el ataque de pánico háblenle al pánico enfrenten lo dejen que gobierne tu cuerpo el tiempo que dura para que se te vaya más rápido porque una vez que tú empiezas a defenderte a evitarlo o a querer tranquilizarlo lo que hace es que empeora con las extrasístoles es lo mismo si a ti te da la extrasístole acéptala no la evites no salgas corriendo no vayas para la sala de emergencia no te asustes no te pongas peor emocionalmente porque estás invitándolas a que sigan y sigan y sigan y sigan acéptala tú di a me diste me recibo en la puta madre que te parió te odio perra cochina eso es todo lo que tienes no dame más que más hay a ver que aquí estoy yo para aguantar me entienden aprendan a no tenerle miedo aprendan a familiarizarse con ellas aprendan a tenerlas como parte ya de ustedes y quítenle esa importancia el día que usted se diga a sí mismo yo tengo extrasístoles me dan que lástima que las siento que estoy consciente de que me están dando pero sabes que que me den y me dale verga porque hoy estoy así pero mañana sé que voy a estar mejor y a la semana sé que se me van a quitar y cuando vuelvan a aparecer seguiré aceptando tolerando tragando pero ustedes tienen que aprender a perderles el miedo eso es fundamental el día que usted se ría de ella se burle de ella les hable como si fueran una persona y las manden a la verga ese día ustedes verán como ellas solas como un espíritu malo es como que se van a avergonzar y se van a ir alejando poco a poco pero qué sucede cuando uno las tiene sobre todo cuando es muy seguido tu vida se torna alrededor del extrasístole el día entero te lo pasas a qué hora me dará la primera y cómo cómo me la sentiré hoy cómo 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 voy a responder cuántas voy a tener hoy ay dios mío será que si como algo ahora me dé alguna y si salgo un momento al mercado y me empiezan qué hago será que mejor me quedo en la casa o sea si tu vida se torna alrededor del extrasístole señores ustedes las están llamando ustedes mismos las están invitando porque tu cerebro lo primero que va a hacer es procesar ese pensamiento procesar esa idea y mandarla directo para el corazón y tú vas a sentir el puñetazo por eso traten de ni pensar en ellas no las llamen con la psiquis con el pensamiento porque yo he estado ahí y yo sé lo que uno hace entonces traten de ocupar la mente yo les puedo asegurar que entre más ocupados ustedes estén menos ellas van a llegar menos ellas van a aparecer ojo mucho cuidado tanto los psicólogos como psiquiatras y cardiólogos te mandan a relajarte a meditar a hacer hipnosis ojo con eso porque es un arma de doble filo estar muy relajado puede provocarte las extrasístoles meditar puede provocarte las extrasístoles la auto hipnosis la relajación todo lo que sea paz y tranquilidad al mismo tiempo es un detonante de extrasístoles eso que yo les recomiendo que se mantengan ocupados pero no al punto de estresarse porque entonces ya luego te pones ahí tengo que editar este video ahí tengo que revisar mi madre tengo 7000 mensajes que contestar que hago entonces ese estrés también lo provoca mi recomendación es buscar un punto medio un punto en el que yo no esté ni tan tranquilo o tranquila pero tampoco tan ocupado o tan estresado es como que hacer lo suficiente dosifica las actividades de tu día y siempre busca algo que se robe totalmente tu atención por lo menos al nivel mental miren yo les voy a poner un ejemplo de algo que a mí me pasa mucho cuando yo me pongo a escuchar una relajación o una meditación tengo esta sensación de que estoy obligado obligada a hacerlo a escucharla de que lo estoy haciendo para calmarme para tratar la extrasístole entonces como estoy haciendo algo que de cierta forma estoy consciente que es un tratamiento entonces obviamente es como que puede que ellas aparezcan y aparezcan y aparezcan entonces a mí me sucede que cuando yo estoy escuchando una meditación me desespero entre lo lento que habla la persona me desespera la música que yo no sé si más que relajante es para deprimirse y echarse a llorar me desesperan que me estén diciendo respira a gesto haz lo otro entonces por lo tanto a mí no me interesa no me funciona la meditación la relajación o cualquier tipo de terapia que sea de ese tipo ojo a mí si a usted le funciona felicidades que si me funciona a mí cosas que a mí me interesen cosas que a mí me importen por ejemplo cuando yo me acuesto porque normalmente ahí es cuando las extrasístoles más te van a aparecer cuando te acuestas en la noche para irte a dormir en vez de escuchar una meditación yo escucho algo que me llame la atención algo que me tenga a mí tan enfocada o enfocado en lo que se está hablando que yo no tenga tiempo a pensar que si me va a dar una extrasístole que si la tengo que si no la tengo es como que cuando tú pones atención en algo créeme que bien o no te van a dar o te van a dar pero a ti te va a valer verga y tú sientes que ganaste cuando tú ves que no te dio o que te dio pero a ti te valió madre tú sientes un poder tú sientes una victoria tú sientes que ganaste tú sientes que estás en control de la situación porque muchas veces cuando yo estoy atenta a algo señores les juro que no me dan y si me dan no me importa y al ellas ver que a mí me valió verga entonces me dan mucho menos o se desaparecen porque yo no me estoy prestando para su juego yo no les estoy siguiendo el ritmo yo les estoy demostrando que a mí me valió madre entonces por la noche yo muy particularmente qué es lo que hago escucho podcast puede ser de misterio o puede ser de música o puede ser de noticias o puede ser de omnis o puede ser de paradojas yo lo que consumo cuando voy a dormir más que algo relajante o más que una meditación es algo que más bien me llame acapare se robe toda mi atención y entonces yo estoy tan enfocada recibiendo toda esa información que yo no tengo tiempo en pensar en la estrasístole en llamar la estrasístole en esperar la estrasístole y aún así si la estrasístole llega me da la siento no me importa le digo ok mija me diste chao está de tranquila que estoy aquí ahora preocupándome por saber cinco teorías de cómo se creó el universo entonces ese es mi consejo mayor señores ocúpense y verán cómo todo va a mejorar y el día que usted tenga gana de llorar llore porque llorar ayuda como ustedes no tienen una idea hay días que yo es como que pierdo las esperanzas y me pongo a llorar y lloro y lloro y lloro y lloro y es como que lloro tanto que me quito ese peso tan grande de encima que siento mi ayuda y es como que de cierta manera las calma las hace desaparecer un poco porque es como que psicológicamente ya mi mente sabe que yo me desahogué me quité ese peso esa carga esas ganas de llorar que tenía y eso te va a ayudar a calmarte a relajarte y obviamente también te va a ayudar a que ellas desaparezcan un poco lo más probable es que ya una vez que a ti te dio una mi amor te siga andando hasta el día que te mueras eso lo tenemos que tener bien claro hay casos muy extremos que es en el que yo creo que yo ya casi estoy porque vuelvo y repito que yo he estado dos tres días sin parar una tras otra al punto que pierdo totalmente el ritmo normal del corazón en que entonces ya uno va a tener que considerar algún tipo de procedimiento quirúrgico como por ejemplo una ablación cardíaca que eso pues tiene que valorarlo entre un electrofisiólogo y un cardiólogo pero a veces la ablación puede funcionar pero también se sabe que hay casos en los que no ha funcionado porque en mi caso yo perdí tanto tiempo y llevo tantos años sufriendo las que cuando aprendí a luchar con ellas ya fue demasiado tarde aunque yo puede que algún día termine haciéndome una ablación por lo menos me queda la tranquilidad y la seguridad de que aunque han pasado años y aunque ya he perdido mucho tiempo y aunque ya no importa lo que yo haga ellas van a seguir conmigo por lo menos me queda la tranquilidad que tarde pero aprendí a batallarlas a lucharlas y a cómo lidiar con ellas y les digo mi consejo número uno siempre atentos a algo sobre todo en la noche cuando van a dormir mucha relajación las provoca cuiden lo que comen fortalezcan su corazón a más no poder con suplementos con vitaminas con minerales con electrolitos hagan algún tipo de actividad física corran caminen monten bicicleta hagan yoga que eso sí ayuda porque porque te estás relajando pero al mismo tiempo estás moviendo el cuerpo estás en actividad tengan mucho cuidado vuelvo y repito con todas estas meditaciones relajaciones tengan mucho cuidado con estar demasiado en paz porque esa tranquilidad esa comodidad esa comodidad puede hacer que aparezcan 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 y aparezcan y aparezcan y yo le prometo a usted que si usted es una persona que apenas acaba de tener la primera y está buscando ayuda o información si usted hace todo lo que yo le dije puede que no la puedas curar en su totalidad pero si vas a aprender a tiempo a batallarlas y cada vez serán menos y menos y menos al punto que le literal puede que te pases años sin volver a tener una y si estás en un caso más grave como el mío que llevo años de años de años que me han dado ya de todo tipo desde la más suave hasta la más grave y que yo no supe aprender a batallarlas a tiempo y que yo no supe combatirlas que yo no supe tratarlas correctamente adecuadamente en mi caso lo primordial es que tarde pero seguro aprendí a lidiar con ellas ya no les tengo miedo sé que las voy a tener hasta que Dios me mande a buscar pero sin embargo al mismo tiempo sé de que ellas nunca me van a matar porque yo por lo menos no se los voy a permitir y que me den todas las que quieran que aquí estoy yo esperándolas y ya yo tengo los recursos los instrumentos y el conocimiento para lidiar con eso a mí me encantaría hacer una sección donde yo pueda responder directamente preguntas de ustedes podemos hacer un telegram podemos hacer un disco podemos hacer una comunidad algo porque yo sé que horrible es tú pones en youtube cómo quitar el calambre en el pie y hay cien mil resultados cómo quitar la migraña un millón de resultados cómo tratar el dolor de muelas 7 mil billones de resultados ahora tú pon extracístoles siento extracístoles tengo extracístoles me están dando extracístoles qué hago ante un extracístole señores no van a encontrar nada por eso es que he hecho este vídeo porque no van a encontrar nada cuando más 5 o 6 vídeos y les estoy hablando de gente enferma como usted que llegó a este vídeo y como yo y aún aún así desde el punto de vista científico tampoco es que vas a encontrar mucho dos o tres médicos españoles hablando teorías y cosas que ellos creen o que entienden respecto al padecimiento entonces mi propuesta es que si este vídeo te resultó educativo si te ayudó si te di un consejo que te funcionó que me dejarás saber más adelante podemos crear algo un grupo de soporte todo lo que yo básicamente he compartido ha sido en mis vivencias en mi experiencia en mi caso particular en mi caso personal déjenme saber si tienen cualquier tipo de pregunta si quieren seguir tratando este tipo de temas y yo con mucho gusto los quiero mucho y para lo que necesiten aquí estoy a la orden gracias por mirar